La cita es ahora en Victoria Plaza. Les mostramos el té de Cadim. Nosotros estamos con las fiestas de las bodas de plata. Comenzó el viernes, tenía que ser el 25, que era nuestro aniversario realmente, pero por la lluvia lo pasamos al viernes. El viernes se hizo una misa con todos los chicos y los padres y toda la comisión. Y luego, con donaciones, como siempre acostumbramos nosotros a nuestro público, la reina nos donó la torta y unas facturas nos donó Supermax. Y con eso, por supuesto, está también Oscar Riera, que nos mandó todo lo que sea bebida, chupetines y caramelos para los chicos. Nosotros contamos con tres salones múltiples que se están utilizando para albergar 20 chicos. Y dos que ya están a punto de terminar. Gracias a Dios, este año, con la ayuda del gobernador, nos dio un subsidio muy lindo al comienzo del año de 40.000. Después él nos fue a entregar a conocer, porque no había conocido nunca a Cadim. Le gustó la construcción que nosotros le hicimos. Nos dio otro cheque de 40 y nos prometió, antes del fin de año, otro chequecito más, que con eso terminaríamos los otros dos salones. Hoy una tarde muy especial, ¿y por qué no empezar a adelantar un balance? Yo te diría que tenemos un balance. Por el lado económico, estamos mejor. Mejor porque con la ayuda ya de gobierno, uno se siente con un poquito más de respaldo para la tarea del hacer cotidiano. Ahora nos llamaron de Dioscor, que nos van a mandar chicos de los cuales son pagados, porque vos sabés que nosotros trabajábamos todo gratis. El chico que entraba ahí no tenía que aportar absolutamente nada. Pero en la parte humana tuvimos la pérdida de una colega que trabajaba codo a codo con nosotros, que no la voy a mencionar porque los hermanos dicen que ella no quería que nadie sepa que trabajaba para Cadim. Y dos chiquitos que no están más con nosotros. En menos de un mes se nos fueron dos criaturas. Dos angelitos, le digo yo, porque nacen con una edad y siguen con la misma hasta que se van al cielo. Cristina, gracias por invitarnos y nos vemos en la cena de los destacados del día 11. El 11 del 11 del 11, así lo llamo yo, las bodas de plata de Cadim. Ahí va a ser.